Y atención, porque ya estamos a minutos de la gran final, ¿eh? A minutos de la gran final, pero nos queda un juego más todavía. Vicky, por favor. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora llega el momento del peso aproximado. Ustedes saben pesar, tienen noción del peso. No, no se van a... Chicos, vamos a... O sea, ya me llamamos otra persona. Esto es muy sencillo. Y van a ir al sector de frutas y verduras. Y ahí tienen que traerme 3 kilos. En los 3 kilos tiene que haber choclo, morrón y mandarina. Pueden elegir como quieran. Pueden elegir un choclo y todo lo demás, mandarina y morrón, dos morrones, lo que sea. Lo que sí tiene que haber en los 3 kilos son estos 3 ingredientes. La cantidad la ponen ustedes. Pero tiene que pesar 3 kilos. Empezamos con los chicos. Atención, ¿eh? Ustedes tienen un minuto para traerme 3 kilos de choclo, morrón y mandarina. Tiempo en el aire comenzando ya. ¡Vamos! Muy decididos, ¿eh? Muy decididos, ¿eh? Acuérdense. Morrón, porque se olvida. Tiene que pesar 3 kilos, ¿eh? Y mandarina... Yo se lo puedo repetir. Choclo, morrón y mandarina. Acá no hay memoria, no se preocupen. Choclo, morrón y mandarina tiene que tener la bolsa. Choclo, un poquito porque no pesa mucho. Y tiene que pesar 3 kilos, ¿eh? Ah, 3. Claro. Toda esa compra tiene que pesar 3 kilos. Me gusta que vayan dos morrones más chicos, ¿eh? Miren bien lo que agarra. Les quedan 27 segundos. Ay, para ahí estamos metiendo naranja. Miren bien lo que agarra. Choclo, morrón, mandarina. José María no ve. No, yo no digo nada. Está muy bien. Estaban agarrando naranja. Estaban agarrando naranja, era mandarina, ¿eh? Yo... Ah, ahora sí. Muy bien. Ya está, me parece. Tenemos una canchería. Fíjate, está. 7 segundos. 6. 3 kilos, ¿eh? 3 kilos. 4. No, ya está. 3. 2. 1. Víctor, víctor, víctor. No se puede poner más. Víctor, 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 víctor. Le faltó un poquito. Le salvamos la vida, José, ¿eh? Sí, no, venía naranja ya. Directamente perdía. Atentos, chicos. Dejá la cara en las peces todavía. Déjalo ahí, déjalo ahí. Le toca a las chicas ahora. Chicas, vengan acá. No, no, si están más cerca también. Tienen un minuto. Hay 10 segundos en juego. Me tienen que traer lo mismo. 3 kilos. En los 3 kilos tiene que haber choclo, morrón y mandarina. Un minuto comenzando. Ya. Vamos. A ver. Mandarina, muy bien. Muy decididas, ¿eh? Permisión. Agarra. ¿Cuántas hay? Una más. Una más. A ver, a ver. Choclo. Choclo, morrón y mandarina. El morrón, el morrón, parece que pesa. Ah, como que está todo junto, ¿no? O sea, hasta la suerte tuvieron. Eh, bueno. Más. Más. A ver, están calculando que pesen 3 kilos. Agarra. A cero, agarra. Agarremos una mandarina más. Y esto, ¿no? No. Un choclo, un choclo. A ver. Y a ver, probarín. Cero, cero. Che, che, venite a agarirlo, che. Para atrás, agarra, no agarra. Para mí más. ¿Está? Mandarina. Mandarina. No saben, como los pesos son distintos, no saben qué pesa más, qué pesa menos. Así que... Sí, ahí, a ver. A ver. Está pesado, che. ¿Está pesado? No le digas pesado al conductor, eh. Sí, che, no falta respeto, por favor. Ocho segundos, chicas. Por salir, gracias, le dijo. Están sacando, están calculando. 3, 2, 1, 5. ¿Puedes decir que pesa? Andar, aquí me hace. ¿Le gustó o le gustó? Aguanta la pesa, porque parece que hay 27 kilos acá, eh. Vamos a ver. Llévenlo para su... Ya que lo compraste, llévalo vos, que pesa un montón. Permiso, permiso. Bueno, tiene que llegar a 3 kilos y obviamente hay 10 segundos para los ganadores. A ver cuánto pesa esto. Primero, ya lo hemos chequeado, pero hay morrón, hay naranja y hay choclo. No hay naranja, ¿no? No. Bandarina. Atención. 3 kilos. Es lo que le pidió el conductor tan buen mozo y simpático de este prestigiosísimo envío. Ser de luz. Che, che. Venite a Marilón. Vamos a ver entonces cuánto pesa este ruido. La voy a acomodar. Tranquilo que lo acomodo. Esperá. Muy bien. Bien. Bien, bien. 3 kilos, 344. Muy bien. Se han pasado 344 segundos. Perseguros. Esperamos. A ver si alcanzamos alguna medicación. Chicos, son los primeros programas. Después ya me voy acostumbrada. Yo el año que viene esto lo tengo. Es un tema circulatorio. No hay unos ojos, ¿eh? No, tranquilo. Por eso se extinguieron los dinosaurios. Claro. 344 gramos de diferencia. Vamos a ver qué pasó con las chicas. A ver, a ver. A ver, chicas. Hay mandarina, hay morrón, hay choclo. Muy bien. Correcto. A la prueba. Hay churro, relleno de churro. Guarda el ciático. Guarda el ciático. ¿Hace cuánto pedido? 3. A ver. No, no pesa tanto, mentira. Vamos a ver. Se pasaron nada más que 344 gramos los chicas. ¡Hima! 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 Salía por este canal, Hima! Yo lo veía. ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! Primo de Romay. Bueno, tensión, señores, tensión. 344 gramos de diferencia. Tienen que pesar 3 kilos. ¿Lo habrán logrado las chicas? A ver. ¡Ay! ¡Tres kilos, 810 segundos para los chicos! ¡Vamos todavía! A ver cómo van los puntajes del director. A ver quién va ganando la competencia. Tenemos ahí a Rodrigo y Juliana, que llevan acumulados 45 segundos. Y Florencia y Valentina llevan acumulados 1 minuto 05. Está muy, muy peleada la competencia.